...temporada larga en la cual el Barça me parece que todavía tendrá que reforzarse aún más en el mercado de pases. Sí, de todos modos, recién ahora dentro de segundos nada más, cuando empecemos a repasar las formaciones de los equipos, nos vamos a dar cuenta que no está tan cambiado el Barça. Lo que pasa es que faltan algunos personajes importantes que se fueron, el caso de Arturo Vidal, de Luisito Suárez, y bueno, y el de Rakitic, que como bien recién mencionabas, además marcó un gol en el día de hoy, más allá de que en el partido que tuvimos la oportunidad de hacer, que fue el del Bayern Múnich contra Sevilla, no participó de la misma manera, ¿no? Es así, Quique, una de las alternativas que pasará a tener Koeman es Pjanic, el bosnio, el exjugador de la Juventus y de la Roma. También estaremos descubriendo este esquema en apariencia de 4-2-3-1. La ubicación de Coutinho puede ser importante para ir delineando el nuevo Barça, que va con Neto, que tendrá a Sergi Roberto. Teguen, ¿no? Bueno, pero mejor decime cómo forma el Villarreal. Trestegen recuperándose, por lo menos 45 días más. El Villarreal va con Asenjo. Mario Gaspar, Albiol, Pauto, trabajó. Tiene nada más que el 44%. Veremos cómo le va en esta aventura, en un lugar que él también conoce muy bien, porque fue un futbolista destacado del Barcelona. Ahí lo tenemos al árbitro Guillermo Cuadras Fernández, que dice, vamos, vamos. Vamos, comienza el partido Barcelona-Villarreal en el Camp Nou, la voz de Miguel Simón en la pantalla de IFA. Y además una diferencia que después te cuento. ¡Voy Gómez, Alcázar, Chukwese! Era Mario Gaspar, el del centro. Cuidado, la llegada de Jordi Alba va por afuera, desequilibró el centro y tapó al viol. Tapó al viol, córner, córner, córner. En favor del Barcelona. El experimentado de la defensa de Unai. ¿Hubo falta? Aparentemente sí, de ellos creían que había encontrado definitivamente la posición de Antoine Griezmann. Encontró el Barça la posición de Jordi Alba. La pide Antoine Anzou. ¡Gol! ¡Gol! Del Barcelona, sí, que se recarga con la juventud, con la sangre nueva de Anzou Fati. No dudó de Semba y no, y la clavó Anzou para darle la bienvenida a Koeman. Buen panorama, tiene paño verde para ir, tiene paño para ir Coutinho. Y Coutinho jugó con Anzou Fati, y pinta bien, y pinta bien, y gol. ¡Gol! ¡Gol! Del Barça de Coutinho para Anzou Fati. Sí, sí, como lo quería Koeman, se recarga el Barça con la presencia intimidante y goleadora de Anzou Fati. El nene empieza a dejar de ser el nene del Barça. Anzou Fati, palabras mayores en este comienzo de liga. Un doblete y victoria Braugrana 2 a 0. Una vez quiebra la línea de ventaja Anzou Fati para Messi. Jordi Alba amagó, se la quedó, siguió, le pegó y tapó a Senjo. Tapó el jabalí. Jordi Alba hizo casi todo bien, lo complicó a Senjo, respondió el 1. Habrá tiro de esquina para el Barcelona. Y te digo que termina bien, porque todos saben que cuando llega Jordi Alba a esa posición, busca... Anzou Fati para desbordar ante Mario Gaspar, penal. Penal. Penal generado por Anzou Fati, la torpeza de Mario Gaspar. Claro, el capitán es Messi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Barça! Sí, del Barça de Koeman, del nuevo Barça, o mejor dicho, del viejo Barça. Del Messi de siempre ejecutando penales. El Barça de su capitán, un trasatlántico para el submarino. Gana el conjunto. Muy pasado la llegada por allí era de Cochlein. Le dieron una falta, cuidado. Sergio Busquets que empieza a transitar el mediocampo. Ya habilita a Jordi Alba, que despegó el cambio de banda para Antoine Risman y para Messi. Habilitado, centro de Sergi Roberto Coutinho. Y sacó a Senjo. Casi, casi, casi. El cuarto del Barça tocó y llegó el equipo. ...tranquilo el partido, pero veo un Villarreal muy perdido, ¿no? No, 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 no logro observar. La verdad que tenía... Tiembla al Villarreal, centro de Messi para Sergio Busquets. ¡Gol! En contra. ¡Gol! ¡Gol del Barça! Pau Torres en contra. Lo que le faltaba al equipo de Unai. Si no era suficiente con Ansu Fati y con Messi, apareció Pautor. Atando sus zapatos. Listo y preparado con la caprichosa al lado. Para que el árbitro del partido, Guillermo Cuadra Fernández, diga vamos. Aparece la voz de Miguel Simón en la pantalla de ESPN. Comienza el... Jordi Alba saca al centro, Jordi para Ansu. Messi, Ansu, levanta para Messi. ¡Muy buena! ¡Asenjo! Muy buena. Para que despegue Ansu Fati. Va Ansu por afuera, saca el centro. Era para Griezmann. Se la entregó. Con mayor tenencia, Chukwese. Vamos. Y no vale este disparo de Gerard Moreno. Indirecto que le corresponde al Barcelona. Jordi Alba, buena. Centro Jordi Alba. Griezmann. Tapado por Albiol. Detonó en la espalda de Raúl. La persecución de Antoine Griezmann. Estupinero al medio para Gerard Moreno. Y otra vez volviendo y sacando. Pique. Parejo. Centro de Moy. Quería Iborra. Conectaba al ingresado. Iborra. Allí está en primer plano el jugador del Villarreal. Tiro de meta que le corresponde a Neto. La tiene Sergi Roberto. Bueno, me recordaba el amigo Mario Cordo que la última visita con el Ansu Fati para Frenkie de Jong levantó Frenkie. Iba a Sergi Roberto con esa carrera típica derecha al centro. Con esta. Ahí está Gerard Moreno. Le pegó. Y bajó la persiana Neto. Moreno. Moreno para Moy. Sale Neto. Presentación con Messi en la cancha buscando otro gol. Messi. A Senjo. A Senjo. Ahora sí apareció el Messi de costumbre. Buscó su remate. Palmas irte al Barcelona, ¿no? Vamos a ver. Deriva todo en a Senjo. Se la venta. Jordi Alba. 66 marca el reloj. Pero no está nada mal, ¿no? Un partido 4 a 0 para que el chico empiece a jugar. Mirá. Un caño. Coutinho tira caños hasta antecuadra Fernanqui con Jordi Alba. Al medio Jordi Messi. Si voy a jugar de 9. Tengo que aparecer por el medio y cabecear. Dijo Leo. Cuidado. Mucho cuidado. Habrá tiro de meta para el Villarreal. Pero no le puede dar bien, ¿no? También quien subió. Jugando el palo corto con Griezmann. No. Con Piqué a la zona más caliente. Tampoco. Cargaba Piqué. Sacaba el Villarreal con Iborra y con Albiol. Vuelve el zaguero centro. El Barça le va a pegar a Senjo. Ya lo hizo. Salió Pau Torres. El juego para Pervis Estupiñán. Bueno, la chica. Amigos, sean bienvenidos a L-Sports. Bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y hoy comenzamos en el fútbol argentino. Donde Paulo Díaz y Rojas tienen un lugar en la línea de 4 de Gallardo. El cambio de esquema del muñeco dejó afuera a los 11 por el momento. Al chileno y el sicario. Ambos fundamentales en el 3-3-2-2 de principio de año. No es una excepción. Está dentro de las altas posibilidades habituales en el equipo de Marcelo Gallardo. Los defensores Paulo Díaz y Roberto Rojas pasaron de ser jugadores claves entre los 11 titulares en los próximos meses del año a no jugar ni un solo minuto desde que regresó la competencia post-pandemia. ¿Qué pasó? Según dicen, es por el cambio de esquema táctico que el muñeco ha usado en el regreso de la Copa Libertadores. Estaremos analizando esta noticia para más adelante y ver cómo estos dos jugadores pueden volver al equipo millonario. En Inglaterra, hablando del argentino Bielsa, y es que se ha quedado con el clásico para el Lips. El Lips enfrentó al Sheffield United el día de ayer y se quedó con el derbi de Yorkshire. El equipo del Loco venció 1-0 en condición de visitantes y ya suma dos partidos ganados en lo que va de las tres fechas de Premier League. Esperemos que el Loco le siga yendo muy bien en el equipo del Lips y pueda conseguir más victorias porque llegó a la Premier League jugando muy bien y nunca dejando de lado su forma de juego. Y para cerrar, del lado de Boca, y es que no tiene positivos para recibir a Libertad de Paraguay en la Copa Libertadores. La burbuja de Boca parece que está mejor que nunca. Espero que les haya gustado este video para el canal, suscríbanse si no lo están, comenten y compartan y nos vemos en la próxima. Chao, chao.